Se escapa la cruz, detrás de los cristales, se burlan de ella. Las flores artificiales, no necesitan algo, tampoco fin o verán. ¡Echa la buena gente! ¡Viva la guerra! 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 No me necesito nada, a poco tiempo verá, no me necesito nada, ni nadie te vas mirar. No te vengo y el ruido, la tarde se atenderá, si te ves con la repete, es impelito a llorar. No te vengo y el ruido, la tarde se atenderá, si te ves con la repete, es impelito a llorar, si te ves con la repete, es impelito a llorar. No te vengo y el ruido, la tarde se atenderá, si te ves con la repete. No te vengo y el ruido, la tarde se atenderá, si te ves con la repete.